Música Se prenden las luces y comienza la función, una que pretende hacerle huequitos a la tristeza, pero de esos significativos que cuando se hacen dejan huella de amor y mucho, pero mucho arte. Música Es de esta manera que hace ya 32 años la Corporación Artística La Polilla sueña con la revolución cultural para un mundo mejor, uno desde donde puedan aportar un granito de arena para esos niños, jóvenes y adultos del barrio Belén que quieran transformar sus vidas por medio del arte. Por esa preocupación de los jóvenes en Belén Rincón precisamente inicia, preocupados por la drogadicción, ellos inician diferentes frentes, la parte artística, de salud, de psicología y desafortunadamente pues esto termina, pero continúa la parte artística, en esa época se llamaba el Grupo Servir. Empiezan a hacer precisamente todo un trabajo social con la alcaldía, encuentran esta casa, hablan con la alcaldía y se busca precisamente un comodato, entonces era una casa vieja y esta casa precisamente fue creada para la Corporación Artística La Polilla para seguir trabajando con la labor social. Y es que es precisamente la labor social y el servicio a la comunidad de Belén lo que mueve las fibras de todos los que trabajan en La Polilla. Transformar vidas para un bien colectivo es uno de los propósitos por el que trabajan día a día. Claro está, de la mano de la felicidad. La labor social siempre ha sido un ente principal, muy importante de la corporación, muy importante, porque a partir de la danza, el teatro, el mimo, el clown y los talleres artísticos y formativos, seguimos precisamente trabajando en la comunidad. En La Polilla se permiten hacer parte de la vida de quienes los buscan, cambiando historias de depresión por historias que contagian arte. Además, compitiendo con las tecnologías y cómo éstas absorben el tiempo de los jóvenes de hoy en día. Una de las historias muy bonitas precisamente que transforma a los jóvenes es uno de ellos, uno de los directores artísticos que fue Jader. En esa época trabajaba en la pantomima. Y la mamá de él vino, primero vino a ella a mirar qué era La Polilla y tenía dos hijos. Precisamente preocupada por su hijo que se la pasaba todo el tiempo en el play. Todo el tiempo para él solamente existía el play, ni el estudio, ni siquiera los amigos, solamente era el play. Y prácticamente obligado lo trajo acá, empezaron a trabajar esa parte artística y empezó a enamorarse. Empezó a enamorarse de este trabajo hasta tal punto que vendió su play para comprarse una organeta. Porque es que incluso el chico no soñaba con nada, él quería ir a suicidarse. Entonces es muy bonito que La Polilla, precisamente a partir de esa labor social, pero a través del arte y de la comunidad, salga de eso. Para seguir transformando las vidas de esta comunidad, la Corporación Artística no solamente se quedó en el arte. Talleres y clases para todas las edades hacen parte de la gran oferta que ahora tienen a disposición de todos los habitantes de Belén. Esta casa no es solamente la sala de teatro, que es muy apoyada gracias a vos por la alcaldía, sino que esta casa es un servicio a la comunidad, donde tenemos talleres de formación en danza, en teatro. Y desde el año pasado la abrimos a una profesora que viene y le da a los niños clases de matemática y español. Entonces eso para las mamás ha sido fascinante, porque entonces ya pueden ir a sus escuelas con algo más práctico y tienen como una formación aparte también de lo que las escuelas les dan. Su perseverancia, buena disposición a la comunidad y gran cantidad de talentos han hecho que La Polilla tenga ya reconocimiento nacional e internacional y un festival que hace 15 años es evento de ciudad. Y mimame, mimame también significa esa parte de mimar la ciudad a partir del gesto, de la risa, del arte, de la pantomima. Y otra cosa muy importante es que ya mimame se convirtió en un evento de ciudad. Hacerle huequitos a la tristeza es una tarea que no logra cualquiera, además porque deben llegar al corazón de más de 153 mil habitantes del barrio. Por eso La Polilla sin duda le cuadra a Belé.